Mateo Kola, segunda línea. Fabricio Nieva, segundo centro. Ariel Dipp, ala. Marcos Aymaretti, tercera línea. Yo soy Máximo Salman, juego de primer centro. Bueno chicos, cuéntanos de qué se trata esta competencia, que está muy próximo por comenzar y ustedes van a estar participando. La competencia es un torneo de seleccionados de cada provincia, de clubes en desarrollo. El torneo integra a chicos de nuestro club, de acá de San Carlos, a chicos de Querandí, sería un club de Santa Fe, Santo Tomé, el club Charoga, y de los chicos de Coronda, que en este año estuvieron jugando con nosotros en el torneo, que jugamos por el club. Y nada. ¿Cuándo va a estar comenzando la competencia? La competencia empieza este viernes. El jueves a la mañana tenemos que viajar a Querandí, a Santa Fe, por un entrenamiento. Ahí vamos a entrenar a la mañana, a las ocho de la mañana. Después nos vamos a bañar, vamos a subir al colectivo, y arriba del colectivo nos van a dar de comer y salimos para Buenos Aires. Bien, perfecto. ¿Cuánto hace que se vienen preparando? Hubo ya bastante trabajo de entrenamientos, de preselecciones y demás, hasta finalmente que se haya concretado el equipo para representar a la Unión. Sí, venimos entrenándose aproximadamente un mes, un mes y unas semanas más. Empezamos siendo ocho, representando al club en la Unión. y hubieron varios filtros que fueron sacando chicos. Con nosotros venían tres chicos más, nosotros somos cinco. Y bueno, a partir de los entrenamientos y eso, los profesores iban viendo cada virtud de cada uno, cada modo de juego, y iban seleccionando. Bien, perfecto. ¿Ya están confirmados los rivales, ya están confirmadas las zonas? ¿Qué nos pueden contar con respecto a ello? Sí, nos tocó una de las zonas más difíciles, para decirla más difícil. Nos toca el primer partido contra el seleccionado de Buenos Aires, que es Urba. Después nos toca contra Entre Ríos, que también es un partido re duro. Y nos toca contra Rosario, que son provincias que tienen el rugby muy fuerte. Y el año pasado, en el mismo torneo de desarrollo, quedaron Urba primero en torneo, quedó Rosario segundo, y Entre Ríos cuarto. Y Santa Fe quedó en octavo el año pasado. Así que la idea, me imagino, es tratar de superar ese puesto, ¿no? Y va a ser una buena medida el comienzo nomás de los partidos. Sí, sí, habría que entrar al primer partido contra Urba, que es el rival más difícil, que nosotros pensamos bien mentalizado. Tenemos varios modos de juego, o sea, varias tácticas serían. Y estamos bien preparados, no sé, físicamente. Y vamos a estar, calculo que concentrados también, para entrar al partido. Bueno, chicos, y además se quieren agregar algo más con respecto a lo que tiene que ver con el equipo. Sí, por ejemplo, yo quería agregar que a Fabricio lo eligieron como subcaptán del seleccionado, por las actitudes que tiene y por compromiso también. Y nada, que hay que darle para adelante con el equipo. Que los chicos, por ejemplo, que no quedaron, que no integran ahora, que quedaron afuera, en los filtros, en los distintos filtros que hubo, que no se bajonen, que no bajen los brazos, que sigan, porque tienen más años, tienen un montón de oportunidades, muchísimas oportunidades. Y más que todo, cumplir con el club, porque pensar que el club también nos dio esta posibilidad. Bien, perfecto. Y Fabricio quiere explicar un poco cómo fue el partido del viernes, que jugamos el primer partido con el seleccionado. Bien, perfecto. Jugamos contra Charoga. Y nada, eso, que le explique un poco. ¿Naria? No, para mí no fue tanto, porque yo ya el año pasado ya había quedado también. Perfecto. De acá habíamos ido cuatro, y los cuatro quedé yo solo. Pero a ellos también, estuvo Marco también el año pasado, y también les fue bastante bien. Bien. Este partido que estén hablando, ¿fue como uno de los últimos para después ya confirmar los equipos o formaba parte de los entrenamientos? ¿El del viernes? No, era ya para, tipo un amistoso para probar. Para probar el equipo, y después de ese partido hacían otro filtro para sacar más chicos. El último. El último ya sería. Y fuimos los que quedamos. Muy bien. Ahí ya se definió el equipo y ustedes se vieron que estuvieron realmente muy sólidos, se les fueron muy bien, ¿no? Sí, sí. ¿Cuánto cuantos teníamos? Y ganamos 49 a 5. Pero jugaron bien los chicos. Así que están preparados para este torneo. Sí, sí, bastante bien. Pero hay que seguir entrenando. Bien, perfecto. Bueno, chicos, les deseamos lo mejor. Para la institución, muy importante tener a cinco representantes en un evento de estas características. Y bueno, que sigan llegando las situaciones y las oportunidades para ustedes. Bueno, muchas gracias. Y también agradecerle a los profesores acá, del club, que nos eligieron porque ellos son los que eligen a los chicos para enviar a Santa Fe. Y nada, espero que nos vaya bien en el torneo porque estamos representando básicamente a Santa Fe, a la provincia de Santa Fe y al club, sobre todo. Y esto es un seleccionado M1. Acá hay chicos, por ejemplo, Mateo, que es más chico, que el año que viene puede participar nuevamente. pero nosotros ya pasamos a otra categoría y ya no podemos integrar el seleccionado M1. Teo. Muy bien. Gracias. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias!